Hola a todos, quiero compartir una situación triste, pues voy viajando, yo salgo de vez en cuando por algunas carreteras, visitando algunos municipios y encuentro unas situaciones, yo como conductor de auto, de moto, pues siempre estoy pendiente de los animales, de la fauna silvestre que tienen que atravesar obligatoriamente las carreteras porque pues estamos invadiendo su espacio, pero si debemos ser muy prudentes cuando vemos a la distancia los animales. Encuentro con un oso palmero que falleció, es probable que haya sido en la madrugada del día de entre el lunes festivo y hoy martes, son imágenes fuertes, pero para que tomemos conciencia, por favor muy atentos de los animales en la vía, hace unos días salvé una tortuga que estuvo a punto de cruzar la carretera, en estos días les comparto el video, pero en este caso no hubo nada que hacer, este es un oso palmero en la vía que conduce de Pompeya a Villavicencio. Encuentro con un oso palmero que falleció, es un oso palmero que falleció, es un oso palmero que falleció, es un oso palmero que falleció, pero debemos formar parte de la conciencia y tener mucha precaución cuando vemos animales por la carretera. Yo estoy viendo que esto es pan de cada día, no es solamente en este momento, pero vamos a ver otro fallecimiento, otro animalito pasando la carretera, en este caso es una iguana. Lamentable, realmente son animales que tienen que cruzar la avenida porque tienen que moverse de ecosistema para poder encontrar su alimentación y acá encontramos lo que queda de una iguana. Más pueden hacer ellas, tienen que atravesar la avenida, tienen que atravesar la carretera. No hemos parado el video, acá vamos a ver una tortuga. Resumen y recomendación, ser más precavidos, yo sé que hay afán, yo sé que tenemos que viajar distancias largas, pero si ustedes ven un animal en la carretera, la civilización, el desarrollo tiene que seguir adelante, pero también nosotros debemos tener la responsabilidad de si vemos una situación como esta, ponga estacionaria. Yo sé que frenar de una vez no va a ser posible porque se puede crear un accidente, pero en lo posible tratar de evitar estos fallecimientos innecesarios.